¡Suscríbete al canal! Quedaron muy hermanaditas Las dos compartiendo la silla ¡Milagro! Puma es la gris, tiene 7 años y Mismis es la siamés Tiene 5 años Y duró casi un año para que Puma aceptara a Mismis Son muy independientes Como Mismis ha aceptado a la coneja Puma casi no acepta a Mismis ¡Chao!